¡Muchas! ¡Muchas! ¡Abue! ¡Mamá! ¡Lo Goto! ¡Eso es el Mickbueh! ¡Ah! 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 ¡ ¡En arriba se pinche soy! ¡Eso soy yo! ¡Ya sale! ¡Ya sale! ¡Oh! ¡Ay, qué tal, qué tal! ¡Péreme, péreme! ¡Ahora no va a tocar nada! ¡Mándale un beso! ¡Echa leche! ¡No pesará! ¡No pesará! ¡No te puedo! ¡Eso, duro con el país! ¡Mujo! ¡Mujo! ¡Gracias! 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 ¡Pero Rudo! ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!